Con las palmas arriba, 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 arriba Arriba Santa Fe, arriba Argentina En el aire, es excepcional, pero en su cuerpo sobre el mío Estirando el mismo aire, que no llenaba este vacío sin final Me quiso olvidar, tu beso con al Estuve con los doñeros, y yo lo hice en mí Y en él te veía, que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Y dices, a nosotros quieres, me dijiste de mi lado Yo en tu partida, con un hijo abandonado Siento los espías buscando en mi cuarto Que recuerdo más que un alma hecha pedazo Y cuando te grita, que regreses otra vez Que va a brillarte en tu piel, y con ti va a amanecer De nuevo, te quise olvidar, tus besos borrar Me supe con otro, y me quedó la soledad Y yo lo hice en mí, y en él te veía Que absurdo y que tonto pensar Y con otro cuerpo te voy a olvidar Mientras me entregaba de ti, yo pensaba que es que yo Me llevo al lado de mi ser Me llevo al lado de mi ser Me llevo, me llevo al lado de mi ser Me supe con otro, y me quedó la soledad Y yo lo hice en mí, y en él te veía Que absurdo y que tonto pensar Y con otro cuerpo te voy a olvidar Yo me quise, yo me quise, me hace un aplauso Me quise olvidar Yo me quise, me quise olvidar Yo me quise, me quise, me quise